12 nuevas tradiciones entran en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los expertos del Comité Intergubernamental de la UNESCO, compuesto por 24 países y reunidos hasta el martes en la isla indonesia de Bali, han agrandado un catálogo que contaba con 213 elementos culturales de todo el planeta. Entre los nuevos, la equitación francesa. Y cambiando de tercio, nos vamos a la Alfama. Mucho han esperado los portugueses para que su melancólico y pasión alfado fuera reconocido. Una tradición iberoamericana más que se suma a las cuatro que han entrado este año. Otra de ellas, con mucho sabor y no menos intensidad, se canta, llora y disfruta en todo México. Viene de Guadalajara y se llama mariachi.